Manute, Pomelitox, el Papa de Nisa, el hermano de Nisa, el vecino de Nisa, el señor de la tienda, Sendo, Juste, Siro, de Atención, pero bueno, pero bueno, asultame, haz lo que quieras conmigo, invíteme, porra en mi cara, por favor, estírame del pelo, destrozame la vida, folla, por favor, folla a mi, hazme de su cuerpo, me ha mandado un bote, a la mañana siguiente, loco, no la mandéis, La pausa, no, me estoy volviendo loca, a ver, pausa, pausa de esto, vamos a lanzarla, pero se van a escuchar